Bien amigos, continuamos en Palabra Rural. Estamos visitando el establecimiento Las Dálmatas, que pertenece a la empresa Agrobar y Sociedad Anónima. Vamos a conversar ahora con el ingeniero Romo Luis Petracchi, justamente nada menos que a tu cargo, la ganadería, el establecimiento. Y esto es algo que me imagino que requiere una puesta a punto, una sincronización perfecta durante cada día del año, Luis. Sí, buenos días antes que nada. La verdad que sí, la ganadería es un trabajo de todos los días y de todo el año, invierno, verano, frío, calor. En esta zona sobre todo calor. Y la verdad que cuando uno hace las cosas que le gusta y en un ambiente y en una empresa como esta, con un grupo humano espectacular, la verdad que es interesante trabajar. Sí, la verdad que el tema de recursos humanos, por suerte, aunque cuesta, es una tarea que cuando a uno le gusta hacerla, da sus resultados y cuando uno apoya a la gente, la sigue, la ayuda, la verdad que los resultados están a la vista y son muy buenos. Ahora Luis, imagino que ya estamos viendo varias patas en esta mesa que es importantísimo, hablamos del manejo inicialmente. Y seguramente la tecnología de insumos, de procesos, la alimentación en este campo ya queda a la vista en el estado de la hacienda y también viendo semejantes potreros de Gatón Panic. ¿Algo que decir con respecto a esto? Sí, la verdad que es interesante el sistema productivo de la zona. Nuestro sistema productivo es a pasto, la base forrajera es Gatón Panic y tenemos una producción muy violenta en el verano, en el año y eso lo tenemos que manejar. La verdad que lo podemos hacer por suerte, tenemos los recursos y tenemos un establecimiento que está muy bien diseñado y muy bueno. Vamos a otra pata, la sanidad. Me imagino que habrá que tener mucho cuidado porque esta es zona de garrapata. Sí, eso al igual que la producción de pasto que en algún momento explota, la garrapata pasa lo mismo y para eso no queda otra que prevenir. Por suerte en el mercado hay productos que nos dan una mano y muy grande. Claro, pero para eso Luis no podés traer hacienda de cualquier establecimiento, por ejemplo, reproductores, para mejorar estos rodeos. ¿No es ese el camino, lamentablemente? No, lamentablemente no y es muy difícil, no solamente por el tema de la garrapata, sino por un tema también de adaptación al medio, calor, básicamente. Pero no, nosotros nos proveemos de nuestra propia genética nacida y criada acá en el campo. Y vamos a conversar ahora con quien tiene a su cargo justamente la dirección general de una empresa cuyos destinos son estrictamente ganaderos. ¿No es así Ricardo? Bueno, sí, nosotros somos hoy en día sin duda una empresa que apunta a la ganadería. Tenemos un sector agrícola que gran parte de la producción es destinada a la suplementación de la misma ganadería de producción propia. Hacemos todo ciclo completo y toda producción netamente propia de cría, recría e invernada. Y ahí hacemos la parte agrícola, pero sin duda que somos hoy netamente ganaderos o diríamos a lo sumo mixto. Imagino que en ese nivel de exigencia que ustedes ponen a la ganadería, justamente con una pata muy firme. Yo vi aquí muy buena sanidad, excelente alimentación. Imagino que el mismo nivel de exigencia se traslada hacia la genética bovina. Sí, nuestro planteo de origen cuando el dueño de la empresa planteó empezar la ganadería era que la ganadería sin duda tenía que ser de excelencia. Nosotros tenemos que apuntar a la excelencia para con eso tener un mejor valor comercial. Entonces lo que hicimos fue apuntarle a una raza en esa altura apostando fuerte a lo que venía siendo la raza que mostraba en el norte con muy buena calidad, que era la Brangos, y ahí largamos apostando siempre a un nivel, a un tipo Brango, una vaca comercial. Con los años y con la genética y con la incorporación de tecnología como la IATF, lo que logramos fue mejorar el rodeo y mostrar un poco y llegar a un poco a lo que ustedes fueran viendo y lo pudimos ver hoy en el Día de Campo. Me imagino, Ricardo, que será motivo de orgullo ver este resultado en algunos años. Y me pregunto cuántos se llega a un resultado de tanta uniformidad y de tanta calidad. Para nosotros realmente el día hoy la respuesta, lo que la gente nos vino diciendo, nos llena de orgullo. Como yo también digo, este es un trabajo conjunto de mucho tiempo, con un equipo de trabajo que es muy bueno. Desde el que empezó el proyecto, desde el que está hoy, todo el mundo contribuyó de alguna forma que hoy somos lo que somos. Creo que todavía, obviamente, como siempre hay para mejorar y para seguir trabajando. Hoy charlábamos un poco del tema de las mermas, creo que tenemos que trabajar sobre eso. Pero esto nos lleva muchos años. La ganadería es un proyecto de largo plazo, no para sacarle mérito a la agricultura. Yo soy un apasionado por la agricultura, pero la agricultura uno entra y sale. Acá no hay que entrar, acá hay que mantener y apostar a largo plazo. Nosotros estamos en esto hace 10 años, nos viene llevando tiempo, pero la verdad que muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Bien amigos, hacemos ahora el último corte en Palabra Rural. Enseguida continuamos con este día de campo de la empresa Siale Alta. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar.